Buena parte de los bogotanos piensa que los humedales son patrimonio del distrito, pero hay uno al que le salió dueño. Se trata del humedal jaboque, con certificado de tradición en mano. Un particular le disputa la propiedad a la capital. Noticias Caracol investiga. Este es el humedal jaboque, al margen del río Bogotá. Un particular disputa su propiedad con el distrito y hasta el momento va ganando la batalla. La historia es así. En 1957, la junta militar que gobernaba al país expropió un sector de la finca La Florida, de propiedad del terrateniente Pepe Sierra. El proceso culminó en 1963, dejando el predio en manos del distrito. Luis Domingo Gómez, jefe de la Oficina Jurídica de la Defensoría del Espacio Público, dice que todo empezó cuando una acción popular obligó al acueducto de Bogotá a comprar unos predios en esa zona. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público le advierte, le dice, oiga, no compre esos predios porque esos predios nos pertenecen a nosotros como distrito desde el año 1963. Todo iba bien, pero en 1996 las cosas se complicaron. Aparece un particular que dice ser propietario del predio La Providencia. Va a la notaría 29 del Círculo de Bogotá y registra unos ajustes a la cabida y a los linderos del predio La Providencia. Todo se entiende mejor en este mapa. La zona bordeada con amarillo corresponde al predio que desde los años 60 tiene el distrito capital. Y la zona bordeada con rojo, donde está el humedal jaboque, es el terreno en disputa. Se le montó un segundo piso al humedal jaboque a través de un predio que hoy se conoce en los estrados judiciales como el predio La Providencia. Cuando dice segundo piso, se refiere a dos matrículas inmobiliarias de un mismo terreno. Este es el predio que un particular le disputa al distrito capital. Son más de un millón de metros cuadrados de tierra donde se encuentra ubicado el humedal jaboque. Si la estrategia jurídica de la Defensoría del Espacio Público no funciona, los bogotanos se verían abocados a sacar de su bolsillo más de 130 mil millones de pesos. Si se observa bien el mapa, el distrito no sería el único implicado. El ajuste de linderos afecta a otro predio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Estamos activando nuestras herramientas legales para hacer caer en cuenta del error que se está cometiendo. Desde la otra orilla, el apoderado de la contraparte dice que tienen los documentos para demostrar la propiedad del predio. Nosotros decimos que esto es de un privado, pues nada menos ni nada más que poseemos el certificado de libertad como se lo acabo de enseñar. Pero, ¿en qué momento quedó en duda la propiedad del distrito sobre el humedal? El abogado del DADEP dice que el particular levantó un plano topográfico sin cumplir con los requisitos legales y la Oficina de Instrumentos Públicos los validó. Lo hace con fundamento en un plano levantado por un ingeniero civil contratado para los efectos por él mismo. Hay eso, esa intervención oficial faltó, se echa de menos y las autoridades en su momento no lo exigieron. Como si perder el humedal no fuera suficiente, también hay de por medio una millonaria demanda contra el acueducto de Bogotá. Un verretimiento de aguas negras, lo cual produjo un detrimento grande y por ello el acueducto fue condenado al pago de 64 mil millones. La riqueza en la biodiversidad del humedal es solo una razón más para considerarlo estratégico para la ciudad, dicen en la Secretaría de Ambiente. Ecológicamente es importante, es básico, porque nos hace esa amortiguación entre las lluvias que llegan de los sectores de la parte de la estructura ecológica hacia el río Bogotá, básicamente. A muchos les cuesta creer que el humedal jaboque, uno de los más importantes de Bogotá, deje de ser un bien público y se convierta en propiedad privada. Pues me parece mal porque eso es para que las personas lo disfruten y pues que eso es de todos. Debería seguir siendo un lugar libre, o sea, que siga perteneciendo al distrito. Perder el control del humedal tendría consecuencias graves para el medio ambiente y sobre todo para el bolsillo de los bogotanos. El proceso aún se encuentra en los estrados judiciales que definirán si la ciudad pierde o no este gigantesco predio que consideraba suyo. ¡Gracias!